Estoy perdido, no tengo chance, no tengo amigo ni tengo amor Palermo solo tiene la culpa, su bruja arena mengua el lichón Busco desquites pero no viene, todos los datos son NP Fui siempre contra del viejo Legui, pero esta vuelta me juego a él Sálvame Legui, sálvame Legui, que a tu pericia va el mil y mil Y si se hace salvado el hombre, echado a los burros, viento a parís Sálvame Legui, sálvame Legui, pulpo querido, por caridad, me traelo cerca Lárgalo justo, apenas pise la popular Mirame hermano, como he quedado, hablando solo, pobre de mí Me vienen Legui, malos borrados, todas las pierdo por la nariz Me jugué un pago por una fija, de esas la huchita poné y cobrado Y me batieron, tené paciencia, hubo decreto y fue pataraz Sálvame Legui, sálvame Legui, que a tu pericia va el mil y mil Y si se hace salvado el hombre, echado a los burros, viento a parís Sálvame Legui, sálvame Legui, pulpo querido, por caridad, me traelo cerca Lárgalo justo, apenas pise la popular Lárgalo justo, apenas pise la popular